¿Qué tal estáis familia? Bienvenidos un día más al canal. Hoy os voy a enseñar cómo poder generar ingresos pasivos con la criptomoneda de Rose. Y no, no es gracias al staking de la wallet de Oasis, es gracias a otra forma que os voy a enseñar en este vídeo. Pero antes de comenzar, si quieres apoyar al canal, suscríbete, dale like al vídeo, activa la campanita, sígueme en redes sociales, te he dejado el link de referidos de KuCoin y Binance para tener descuentos en comisiones y también tienes el link al canal VIP de Telegram donde paso señales, análisis técnico y mucho más. Además de tener también el link del canal de Telegram de la comunidad y de Discord. Y dicho todo esto, comenzamos con el vídeo. Tenemos a Rose en estos momentos en la posición número 87 de CoinMarketCap. El precio del token está en 0,23, 5 dólares y vamos a necesitar, por supuesto, la moneda de Rose para generar ingresos pasivos. Nos venimos aquí en Market, en CoinMarketCap y podéis ver todos los exchanges en los que está disponible. Yo me vengo a KuCoin, la tengo comprada y para poder enviármela a la wallet de Rose voy a tener que ir al apartado de Withdraw. Aquí voy a tener que pegar una dirección, la cual me voy a venir a la wallet de Rose pero como por supuesto no sabéis qué es todo esto y para qué sirve, principalmente os lo explico de manera muy sencilla. Lo que tenemos que hacer para generar ingresos con Rose es venirnos a una página que se llama ValleySwap que es un exchange descentralizado que en estos momentos tiene más TVL del ecosistema de Oasis Protocol. Por lo tanto, nos tenemos que enviar dinero del exchange a la wallet de Oasis y de la wallet de Oasis nos la tenemos que enviar a Metamask porque esta es la única compatible para poder generar ingresos pasivos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente nos venimos a la página principal de Oasis Protocol y justo donde pone Use Oasis le vamos a dar al apartado de Wallets justo aquí veréis que nos debemos crear una wallet de Rose. Lo podéis hacer de dos formas, una la podéis hacer en la página web y una os podéis descargar la extensión de Google Chrome. Una vez la tengáis descargada os va a pedir que pongáis una contraseña pues obviamente lo de siempre, ¿no? Contraseña, frase semilla. La frase semilla os la tenéis que guardar de forma muy segura no la perdáis nunca ni la dejéis en el ordenador porque os pueden hackear el ordenador y demás. Guardadla en papel o en el móvil o donde sea pero no en internet porque os las pueden robar, ¿vale? Algo muy importante a tener en cuenta. Y una vez tenemos nuestra wallet de Rose creada nos venimos justo aquí donde tenemos las extensiones y vamos a ver qué es todo esto. Es muy sencillo de entender. Aquí, bueno, funciona de una manera muy sencilla la wallet de Rose y lo que nosotros vamos a tener que hacer es enviar dinero de nuestro exchange centralizado a nuestro exchange descentralizado. Por lo tanto, vamos a copiar la dirección de la wallet de Rose que es justo esta que tenemos aquí encima. Clicamos y ya se ha copiado, ¿vale? O podéis ir al apartado de Receive y ya está. La vamos a pegar aquí y yo me voy a enviar todo el dinero. La wallet solo, o sea, la red que vamos a utilizar es la de Oasis. No existe otra, ¿vale? Y yo me voy a enviar la cantidad máxima. Le vamos a dar a confirmar a la transacción y se va a enviar directamente a la... Justo podéis ver que yo ya tengo todos mis Rose disponibles en Available. Justo salen 424,64 Rose. Y ahora lo que debemos hacer es enviárnoslos a la billetera de Metamask. Para ello, pues obviamente nos vamos a tener que descargar la billetera de Metamask si no la tenéis disponible. Y cuando la tengáis disponible, pues simplemente tenemos que agregar la red de Rose. Para ello, nos venimos justo aquí arriba y le daremos a Agregar Red. Aquí simplemente tendremos que poner unas cosas que os voy a dejar en la descripción. Las copiáis y las pegáis. Es tan simple como coger todo esto, copiar y pegarlo cada cosa donde toca. Pues simplemente copiamos una cosa aquí, la otra aquí, la otra aquí, la otra aquí y al final debe quedar como la Emerald Paratime. Cuando le deis a Guardar, quedará tal cual la tengo yo disponible, ¿vale? Y muy importante que cuando copiéis la dirección esté la red que toca disponible. Porque si no, podéis perder todo vuestro dinero. Si yo, por ejemplo, imaginad que tengo la red principal de Ethereum y justo aquí copio esta dirección y la pego en el exchange de... Perdón, en la Wallet de Rose y me los envío directamente aquí, voy a perder todo mi dinero. Mucho cuidado con eso y no os equivoquéis. Por lo tanto, vamos a elegir la Emerald Paratime. Vamos a copiar esta dirección y nos vamos a venir otra vez a la Wallet de Rose. Y justo aquí vamos a ir al apartado de Paratimes y vamos a darle a Enviar tu Paratime. Aquí vamos a poner toda la cantidad disponible que queráis enviar. Al principio os recomiendo utilizar muy poco dinero para aseguraros de que todo está bien hecho, no hay fallos, etc. Y una vez ya lo tengáis todo controladísimo, vamos a enviarnos el dinero a esta dirección. Vamos a pegar y vamos a enviarnos 424 Rose. Ya veis que yo ya tengo disponibles mi Rose en Metamask. Ahora lo que vamos a tener que hacer es enviarlos al exchange descentralizado de Rose. Y si vamos a una aplicación que se llama Defiyama, podemos ver en el ecosistema de Oasis todos los protocolos que hay en este momento. Supongo que todos conoceréis a YuzuSwap porque hablé bastante de él en el canal. YuzuSwap en estos momentos tiene un TVL de 39 millones de dólares, lo cual es muy poquito. Y en estos momentos ValleySwap es el primero, con un TVL de 138 millones de dólares, lo cual es una auténtica barbaridad. Y sigue, sigue subiendo, sigue subiendo. O sea, podéis ver una comparación de la gráfica de ValleySwap y la de YuzuSwap. La de ValleySwap está yendo para arriba y la de YuzuSwap cada vez está disminuyendo más. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar en estos momentos el exchange descentralizado de ValleySwap, ¿vale? En estos momentos tenemos el precio de su token en 0,033 dólares, ¿vale? Así por decirlo un poco por encima. Vemos que el precio está yendo cada vez más al alza. O sea, que salió el 15 de febrero y ya está teniendo una subida de un 214%. Por lo tanto, es una barbaridad. A mí me interesaría que se mantuviese por encima de los 0,3 dólares, obviamente, para tener unas ganancias más o menos estables. Ya sabéis que, en general, los tokens de los DEX se suelen ir un poco al garete. Véase, por ejemplo, el ejemplo de PancakeSwap, que supongo que la mayoría de vosotros conoceréis este token. Si vamos a cambiar una temporalidad diaria, podéis ver que el token, bueno, pues tuvo una subida bastante interesante, hasta los 44 dólares. Y ya veis que desde entonces no ha parado de bajar. Por eso, mucho cuidado cuando invertís en este tipo de proyectos y mucho cuidado con meter mucho dinero en la moneda nativa de ese exchange. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer en estos momentos es generar ingresos pasivos gracias a los farmeos que hay en esta aplicación. Podéis ver varios, ¿vale? Aquí veréis una cosilla en la que aparece que todos tienen un 0% de APR. Esto es básicamente porque han tenido que emigrar las pools de la versión 1 a la versión 2 porque han tenido que pasar una auditoría. Por lo tanto, en las primeras no os podéis meter, os tenéis que meter en las versiones 2, ¿vale? Y tenemos distintos tipos de pools. Al final, tú puedes invertir en el que te apetezca. Tenemos, por ejemplo, una pool de Ethereum con USDT que te está dando un APR de un 52%, de Bitcoin con USDT que te da un 53%, de USDT con USDC que te da un 32% anual y de Rose con USDT que te da un 87% anual. Yo voy a entrar en la pool de liquidez del par de Rose con el token nativo de este exchange que se llama VS, vale, y swap, ¿vale? En estos momentos el token está en 0.337 y vamos a conectar nuestra billetera de Metamask. Simplemente le damos y ya aparece que yo tengo disponible mi cuenta. Justo la podéis ver aquí, ¿vale? Por lo tanto, pues nada, ya la tengo disponible y ya puedo hacer cosillas con mi dinerito. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer en este caso es convertir Rose a Valeyswap. Es algo que no recomiendo mucho, ¿vale? Porque de todas formas, veis que nos dan un APR muy grande, pero al final los pares más seguros son los de Rose con USDT, los de USDC con USDT, los de Bitcoin con USDT y Ethereum con el par de USDT. Al final, siempre, siempre, siempre intenta no invertir en los tokens nativos o al menos que no sea una cantidad muy grande y ve generando interés compuesto que esto básicamente significa que a medida que vayas obteniendo ganancias con ese par, pues vayas volviendo a ingresar y siempre vuelvas a ingresar y al final con todo lo que ganas se va a ir acumulando. Al final el interés compuesto realmente no funciona así porque funciona cuando tú tienes esa pool siempre metida y el interés compuesto se genera de forma automática, pero nosotros lo tenemos que hacer en este caso de forma manual y cada vez que vamos obteniendo rendimientos los vamos volviendo a reinvertir. Siempre que inviertes en un par de monedas tienes que meter la mitad de una y la mitad de otra. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer en este caso, si por ejemplo queremos invertir en el par de Rose con USDT, entramos dentro y veréis que por ejemplo nos piden, bueno, vamos a salir, vamos a quitar esto, vamos a ver si nos deja entrar, pero creo que no. Bueno, básicamente significa que si tú quieres invertir 100 dólares, lo que hemos metido nosotros, en este caso vamos a tener que invertir 50 dólares en Rose, y 50 en UST, siempre se tiene que meter la mitad de uno y la mitad de otro. En este caso, con mis 100 dólares tendría que convertir la mitad de mis Rose en UST, que serían unos 50 dólares aproximadamente, pero nosotros lo vamos a hacer con el par de UBS y Rose, que nos está dando un APR de un 481%, lo que quiere decir que en este caso mensualmente vamos a obtener un 39,83% de beneficio, quiere decir que si yo meto 100 dólares, mensualmente voy a obtener 39,83 dólares, y aquí viene el interés compuesto, en el que tú con esos 39,83 dólares los puedes volver a reinvertir dentro de la pool. Pero si os fijáis, las pools que más liquidez tienen son las más estables, por así decirlo. La pool de Ethereum, la de Bitcoin, la del par estable de monedas, y la de Rose con UST son las que más liquidez tienen metidas dentro. La que menos liquidez tiene es esta en la que yo voy a invertir, porque al final me da más ganancias en un menor tiempo posible. Y esto pues simplemente lo quiero hacer para que veáis cómo funciona en el vídeo. Obviamente si yo estuviese haciéndolo con un dinero muchísimo mayor, si estuviese invirtiendo 1000 dólares o 10.000, estaría utilizando un par estable, en el que sé que el día de mañana, si la moneda me baja, no me tengo que preocupar de nada, porque al final yo voy a seguir teniendo mis Rose, mis UST, mis Bitcoin o mis Ethereum. Pero en estos momentos yo tengo que convertir la mitad de lo que tengo en Rose en Valeyswap. Y yo no sé si el día de mañana Valeyswap va a seguir en este precio o va a disminuir. Por lo tanto, ahí os digo que tenéis un pequeño riesgo que tenéis que tener en cuenta. Y además también debéis tener en cuenta que los beneficios no os los dan en la moneda de Valeyswap. Por lo tanto, yo lo que haría sería convertirla a la mínima que tengáis beneficios en UST. Obviamente teniendo en cuenta que vamos a tener que pagar unos gas fees. En este caso, lo que vamos a hacer, nosotros tenemos que suapear nuestra moneda de Rose a Valeyswap. Vamos a suapear la mitad. En este caso, pues tenemos 424 Rose. Por lo tanto, para asegurar, voy a suapear 190 Rose. Para asegurarme también que en este caso tengo dinero para pagar los gas fees. Simplemente le damos a Swap y ya estaría listo. Confirmamos, vamos a Metamask, confirmamos la transacción y ya está listo. Ahora lo que debemos hacer es ir al apartado de Liquidity porque debemos añadir liquidez con ese par. Y luego nos iremos al apartado de Farmeo para que veáis cómo funciona todo esto. Pues simplemente nos venimos a Liquidity y aquí nos dice que añadamos liquidez. Yo voy a añadir liquidez con el par de Rose y el par de VBS, como os he comentado anteriormente. Por lo tanto, vamos a añadir un máximo de Rose y veréis que me da error porque os he comentado que siempre tenemos que meter mitad y mitad. Por lo tanto, le damos a Select Currency y veréis que me dice que no tengo balance suficiente del token de VBS. Por lo tanto, vamos a disminuir la cantidad que tenemos de Rose y en este caso nos dicen que, por ejemplo, voy a decirle que lo quiero añadir con VBS, que así sería más fácil. Y podría añadir un máximo, en este caso, de 189 Rose y yo tengo en mi balance 234. Por lo tanto, se me queda una parte en la que no puedo añadir liquidez. Justo aquí, bueno, podéis ver básicamente cómo funcionan, bueno, pues el equivalente de una moneda con otra. Le damos a Approve. Esta transacción nos la confirma en Metamask y ya lo tenemos listo. Y deberemos hacer lo mismo en el apartado del Farmeo. Justo podéis ver que yo ya he añadido liquidez y ya aparece justo aquí mi par con Rose y la moneda de ValetSwap. Por lo tanto, nos vamos a farmear y ahora vamos a buscar nuestro par que nos ofrece un rendimiento. Le damos al apartado de Stake y justo aquí veréis todo lo que yo tengo disponible. Le damos a Máximo y le damos a Staking. Justo nos va a aparecer que lo confirmemos en Metamask. Nos va a cobrar muy poquito, muy pocas comisiones en Rose. Y una vez lo confirmamos, justo aparecerá todo disponible. Que yo ya lo tengo disponible y en estos momentos ya me está generando ingresos pasivos en la criptomoneda de ValetSwap. En estos momentos lo tengo justo aquí arriba donde pone tu Harvest. Que eso, bueno, básicamente significa las recompensas que tienes. Y en estos momentos pues podéis ver también lo que tengo yo en Staking. Yo he metido realmente 100 dólares que en estos casos pues al transformarlo se han convertido en 89. Pero si nos vamos a Metamask justo podréis ver que tengo disponibles 45 Rose. Y en el par de Rose con ValetSwap ya no tengo ningún token disponible. Por lo tanto, en caso de querer quitarlo del Stake o cualquier cosa, simplemente nos venimos aquí y le damos a un Stake. Pondríamos nuestra cantidad máxima, lo quitamos del Stake y para poder recoger esas recompensas nos venimos a Liquidity. Y una vez tengamos eso listo, justo aquí nos aparecerá, ¿vale? Para poder quitar nuestras ganancias y llevarlas a Metamask. Hasta que no quites del Stake no os va a dejar porque justo lo está diciendo aquí, ¿vale? Porque si tienes en este caso una Liquidity Pool en el farmeo, la tienes que quitar del Stake para poder verlo aquí. Yo no lo puedo ver aún, por lo tanto tendría que verlo una vez lo quitó del Staking. Así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo. O sea, bueno, creo que dentro de aproximadamente un mes os haré un vídeo para que veáis los resultados que he obtenido. Y bueno, pues vamos a ver si todo esto funciona como toca. Pero en general os suelo recomendar que metáis a Pools de Liquidez con, bueno, alguna moneda más estable. Porque al final te la estás jugando un poco más con todas estas. Además te quiero recordar que los APRs no son reales. Cuanta más gente entra en una Pool de Liquidez, menores son las recompensas. Es como coger una Pixa, ¿no? Y ser tres personas y repartirnos 40 trozos entre tres que de repente venir 40 personas y tener esa misma Pixa. Al final tiene que disminuir esa ganancia que se lleva cada persona para que, pues obviamente lo tengáis en cuenta. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo. Si te ha gustado déjale un like y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!